El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este 17 de octubre que tiene una mano en la cinta presidencial y, confiado en la ventaja de 18 puntos que le dan los sondeos, aseguró que no cree que su rival Fernando Haddad logre remontar antes de la votación del 28 de octubre. El exmilitar y diputado, que rechaza participar en debates televisivos con su contrincante, lidera la carrera presidencial brasileña con el 59% de la intención de voto por 41% de Haddad. Celebrada en un clima de gran polarización, la campaña política en Brasil para la segunda vuelta registró algunos episodios de violencia que generaron alarma entre la prensa y algunos comentaristas políticos, pues en unos 10 días se produjeron unos 60 incidentes vinculados al extremismo político. La justicia electoral convocó para este miércoles a representantes de los dos candidatos para combatir las noticias falsas que circulan por las redes sociales en Brasil y que el candidato del Partido de los Trabajadores acusa a Bolsonaro de difundir para difamar a su familia. Notimex.